son las notas básicas ya si se recuerdan la pasada clase anterior semana hemos avanzado todas las notas de la guitarra tanto notas naturales como notas cromáticas y aquí están las notas naturales de la guitarra tenemos la figura de redonda en lo cual hemos dicho que esta redonda vale igual a cuatro tiempos cuatro tiempos significa cuatro segundos tiene que durar cuatro segundos esa nota por ejemplo hago la nota de do y dos tres cuatro tiene que durar esos cuatro segundos los cuatro que yo cuente tienen que durar entonces aquí tienen que durar uno dos tres cuatro igual uno dos todo esto hasta donde acabe entonces ahora yo se los voy a tocar esa parte y ustedes van a escuchar luego cada uno va a tocar el instrumento un ejemplo empiezo do dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro 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 segundos cada nota a ver dale eso y ya era era de recupera do re Mi, cuerda al aire ahí como está en la partitura Mi, luego vuelve Re, Fa, Mi, Re, Do Ya, ¿entiendes las notas que están ahí, están en la partitura? ¿O no tienes dudas de...? Por ejemplo, esta nota, a ver, para vos, Anaí, ¿qué se llama esta nota? ¿Qué notes? Esa es la Do Esta La Re Esta Mi Esta Re Esta Pa Esta La Re Esta, esta, esta Esa es la Mi Eso, ahí está La Re Y ahí está La Do Eso, entonces esas notas tienes que tocar, lo que ahorita has dicho Hasta ahorita has tocado hasta esta Re, creo Los demás te has perdido Entonces tienes que tocar en Do Re Mi Re Fa Mi Re Do Eso Eso tienes que tocar en la guitarra A ver, dale una vez más Bueno, no hay más casilla 1, cuerda 1 eso mi re y do eso entonces eso tienes que sacarlo bien siempre contando pero hasta el número 4 siguiente, Belén, dale a ver Belén de la misma manera ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 eso, muy bien excelente ahora sí Fabiola dale el ejercicio variación 1 la variación 1 dale Fabiola 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ya bien estaba bien estaba bien pero bien Fabiola eso es ahora si se dan de cuenta aquí Fabiola ha tocado la figura de Blanca la Blanca vale dos tiempos hemos dicho ¿no ve? que es la mitad debe estar redonda pero aquí se continúa contando 1, 2 y en el 3 vuelve a tocar y 4 ya todo así va 1, 2 y en el 3 toca y el 4 entonces todo cuentan ustedes 1, 2, 3, 4 tal cual como lo ha hecho Fabiola y ahora yo más se los voy a tocar vean 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 entonces eso sería la figura de Blanca ahora vamos con esta figurita mira aquí aparece una Blanca con un puntito ¿ya? en todos aparece ese puntito si ven punto, punto, punto punto, punto excepto aquí aquí ya no hay ese punto entonces ¿qué significa eso? este se llama el puntillo de aumentación y aumenta la mitad del valor a la nota por ejemplo aquí tenemos una Blanca que dura dos tiempos su mitad de dos sería uno ¿no ves? dos su mitad de dos sería más uno entonces eso valdría igual a tres entonces cuando vean así un puntillo de Blanca va a durar tres tiempos ¿cómo sería aquí tocando? sería un dos tres cuatro igual aquí un dos tres cuatro en el cuatro recién va a sonar la negra ¿ya? con excepción de aquí aquí va a sonar la Blanca uno dos normal y esto va a ser el tres y esto va a ser el cuatro y la redonda va a durar todo uno dos tres cuatro a ver yo se los voy a tocar ahora escuchen un dos tres cuatro 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 dos tres cuatro un dos tres cuatro eso es A ver, dale Fabiola 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eso Si te confundes las notas, te puedes anotar aquí Esto es Do Esto es Re Esto es Mi Esto es Fa Anotarte Y también verlo En lo que yo les he mandado En el diapasón Aquí está, mira Ahorita estamos tocando estas notitas Estamos tocando este Do Mira, de la cuerda 2 La casilla 1 Estamos tocando este Re Estamos tocando este Mi Y estamos tocando este Fa Solo son esas notitas Que te das de cuenta Mira, Do, Re, Mi, Re Fa, Re, Mi, Do, Re, Mi, Re, Do Cuatro notas Nada más Como está aquí en las notas de la diapasón de la guitarra Do, Re, Mi, Fa Nada más Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa Con esta tablita te guías También esta tablita nos indica Mira, aquí está este Do Aquí está este Re Aquí está este Mi Y aquí está este Fa Entonces todo lo que estamos tocando está ahí Mira, tanto En esta tablatura En este diapasón dibujado Y también en la partitura Entonces con eso tienes que ubicarte y leer las notas Las notas están fallando un poquito Lo demás está bien Sí Eso Ahora vamos con la variación 3 La variación 3 ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos el famoso 3 cuartos ¿Ya? Ya no está esta C Esta C hemos dicho que va a valer el 4 cuartos Por eso contábamos 1, 2, 3, 4, 1, 2 Por eso era nuestro conteo Así Ahora en este 3 cuartos Nuestro conteo ya va a ser 1, 2, 3 1, 2, 3 La blanca vale 2 La negra 1 Entonces sería Do, Re, Mi Do, Re, Mi, Fa Re, Mi, Do, Sol Aquí aumenta un Sol más Esta nota Sol ¿Dónde es? ¿Por qué aparece un 3 aquí chiquito? Aquí es de este Sol Mira casilla 3 Traste 3 de la primera cuerda Y aquí también aparece este Sol Entonces nos está diciendo Que es este Sol La casilla 3 De la primera cuerda Esa nueva nota se está añadiendo ahí ¿Ya? Y aquí son 3 negras Que se va a contar 1, 2, 3 normal Y la blanca con punto Que hemos dicho que vale igual 1, 2, 3 Ahora yo los toco Escuchen Escuchen y véanme También voy a activar la camarita Ahí está Miren 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Un, 2, 3 1, 2, 3 Es una con un signo de vals ¿No ven? 1, 2, 3 1, 2, 3 A ver, empezaremos por Fabiola, dale Fabiola. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso, eso. Muy bien. Muy bien. Ahora aquí tenemos de vuelta la C. Cuando vean, hace una C, significa cuatro cuartos, lo cual tenemos que contar hasta el 4. 1, 2, 3 y 4. A ver, es el conteo, ya que vamos a hacer. Ya, aquí está combinando, mire, todo es el mismo conteo. Aquí se cambia, hace 1, 2, 3 y 4. Tienen que ver la blanca, donde dura más. ¿Ya? Ahora yo les demuestro. Ahí para que me vean. Y tocamos. Entonces sería así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso sería.